Cómo ganar experiencia más rápido, cómo subir de nivel más rápido, requisito indispensable para todos los niveles, experiencia. Pues aquí les traigo, gente, las tres formas de ganar experiencia más rápido que existen en Pokémon GO hasta el momento. Bien, gente, actualmente en el juego hay muchas maneras de ganar experiencia. Hay algunas que te dan muy poquita experiencia, desde de repente girar porque parás, pasando por las incursiones, las amistades, hay un montón de actividades que te dan experiencia. Hoy en este vídeo vamos a nombrar las tres principales, las que más te dan experiencia. Dos de ellas son gratis, una si hay que meterle un poquito de money, aunque para las tres en general si es que queremos optimizar vamos a tener que comprar huevitos suerte. Pero si no, igual se gana un montón de experiencia. Vamos a repasarlas, vamos por la primera. Lo que están viendo aquí en pantalla es el cuadrito de la experiencia que se gana por ciertas actividades. Hay dos cantidades por cada actividad. La primera, la que van a ver del lado izquierdo, es la experiencia que actualmente da. La que ven del lado derecho, el monto que es muchas veces el doble que la otra columna, es la experiencia que se ha estado ganando en los test de experiencia. Por si no lo saben, hace poco hubo un test de rebalance de experiencia en cuanto a la cantidad de experiencia que se iba a ganar con estas actividades. Muchas de ellas las duplicaron, hay una puntualmente que es la que les voy a nombrar y a la cual tienen que apuntar en obtener porque si ha aumentado bastante. Yo les he mencionado que hay tres formas de ganar experiencia más rápido. Aquí está una de ellas. Girar fotodiscos en una Poképarada, antes te da 50, ahora te da 100. Lo han duplicado. Actualmente ahorita esto no se aplica, sin embargo, desde el 1 de diciembre que llega ya el nivel 50 al nivel mundial, vamos ya a tener disponible estas cantidades que les estoy mencionando de la derecha. Por derrotar a un Pokémon en combate de gimnasio, antes te dan 100 de experiencia, ahora te dan 400 de experiencia. Por tu parte, todo el gimnasio te dan 150 de experiencia. Por dar una valla a un Pokémon de gimnasio, por vallar, por alimentar, antes te dan 20 de experiencia, ahora te dan 50 de experiencia por cada valla. Han aumentado esto un montón para todas estas actividades, pero eso no es todo. Por capturar un Pokémon desde el modo R.A. Nada más, pues yo creo que solo una vez lo he hecho, no me llama mucho la atención porque se pierde mucho tiempo, no es recomendable, pero lo mencionamos aquí. Antes daba 100 de experiencia, va a dar 300 de experiencia por capturar a un Pokémon como registro en la Pokédex. Antes por registrar a un Pokémon en la Pokédex te dan 500, ahora te va a dar 1000 de experiencia. Por un buen lanzamiento, 10 de experiencia, ahora te dan el doble, 20 de experiencia. Gran lanzamiento, un genial, te dan 50 de experiencia, ahora te dan 100 de experiencia. Por un lanzamiento excelente, y aquí es la bomba gente, te dan actualmente 100 de experiencia, pero nos van a dar 1000. Claro, estas cantidades pueden variar, pero lo más probable es que se quede así. 1000 de experiencia por capturar a un Pokémon con lanzamiento excelente. Esos legendarios a los que le dan excelente, 1000 de experiencia más. Claro, no son un montón, pero en el día a día tienen que practicar a dar el excelente, capturar con lanzamientos excelentes. Hay una enorme diferencia ahí. Lanzamiento con la curva, 10 de experiencia actualmente, lo van a duplicar a 20. Por eclosionar huevitos ahí, de 2 kilómetros, te dan 200 de experiencia, te van a dar 700 de experiencia. Inconscientemente vas a estar ganando experiencia por todos lados. Eclosionar huevitos de 5 y 7 kilómetros, ahora nos van a dar 1000 de experiencia. Eclosionar huevitos de 10 y 12 kilómetros, nos van a dar 4000 de experiencia. Es un montón, es decir, la van cuadruplicado, gente, es un montón. Juntas tu ronda de huevitos de 10 kilómetros, de 12 kilómetros, 9 huevitos y ahí vas a estar ganando arte experiencia. Con huevos de suerte es un montón. Por evolucionar Pokémon, esta es una actividad que es repetitiva, se puede acceder más fácil. 500 de experiencia nos daban, ahora nos van a dar 1000 de experiencia. Con huevitos de suerte, 2000 de experiencia por evoluciones. Juntas varias evoluciones, en 30 minutos haces esas evoluciones y en vez de ganar 1000 de experiencia por cada una, vas a ganar 2000 de experiencia por cada una. Fácilmente con un huevito suerte de media hora te puedes llevar más de 100.000 de experiencia solo evolucionando, gente. Entonces, con que hagan de repente con las capturas les alcance una vez a la semana. Hacer esto de evolucionar, pues les va a ir genial. 100.000 de experiencia semanal no es poca cosa. Pasamos ahora con la segunda forma en la cual podemos ganar más experiencia. Con esta se gana más experiencia que con los métodos antes mencionados. Con las incursiones, gente. Las incursiones te dan experiencia. Normalmente nosotros hacemos incursiones nivel 5. No nos vamos a mentir. De incursiones nivel 1 y de nivel 3, poquísimas. Las incursiones que más hacemos son las de nivel 5. Las incursiones de nivel 5 nos dan 1000 de experiencia. No han aumentado un cambio permanente en cuanto a lo que vamos a ganar de experiencia a partir del 1 de diciembre. Así que tomando en cuenta ese dato, 10.000 de experiencia por cada incursión. Imagínense nada más los miércoles de hora legendaria. Al menos yo juego la hora legendaria los miércoles. Hago 10 incursiones. En 10 incursiones son... Si activo 2 huevitos suerte para que me cubran esa hora de 6 a 7. En vez de 100.000 de experiencia van a ser 200.000 de experiencia. ¿Qué necesité para esto? 2 huevos suerte, 10 pases. 1 hora. Solo 1 hora. 200.000 de experiencia es bastante. Esta es la opción de pago, la que yo les decía. 2 opciones gratis al inicio del vídeo. Dos opciones gratis, una de pago. Pues aquí está la de pago, por decirlo así. Porque le vamos a tener que comprar pases remotos o si es que tiene la chance de poder salir a jugar de manera segura, pases verdes. Este es el segundo método. Ahora vamos con el tercer método y el que lo destroza todo. La amistad, gente. Este te puede tomar más tiempo conseguirlo. Sin embargo, hay maneras de lograrlo más rápido o al menos multiplicarlo. No más rápido, pero sí multiplicar el efecto. Por ejemplo, por llegar a nivel 1 de amistad con algún amigo, es decir, lo agregas, le abres regalo o te abre el regalo, estás ganando 3.000 de experiencia. Solo en uno. Imagínate que agregues, no sé cuánto espacio tienes en tu lista, pero imaginemos, ya vamos a hacerlo en base a 100 amigos. Que agregues 100 amigos. O al menos que agregues muchos amigos y que de ellos 100 sean activos y 100 te abren regalo. Ahí no más, por llegar a nivel 1 te van a dar 300.000 de experiencia. Imagínate esa barbaridad, solo en un día, 300.000 de experiencia, si le pones huevos hoy son 600.000 de experiencia. Antes de pasar a lo demás, ¿cómo tener más amigos? Pues hay páginas, se los estoy mostrando en este momento también, con tweets. Les voy a dejar los links en la descripción donde ustedes pueden conseguir códigos de gente que va a dejar ahí su código. Sobre todo ahora que van a venir el trío del lago, Yuxi, Mefri y Aself. Pues todo el mundo está agregando amigos de otros países para que los puedan invitar a incursiones y registrar a los legendarios de las otras regiones. Entonces en la descripción y también en un comentario fijado, voy a dejar los links de tweets y páginas donde están recolectando. O al menos puedes poner ahí tu código, puedes ver quiénes han dejado su código y agregarlos. Eso es rapidísimo, gente, en una. Ahora, otra cosa que también necesitas además de amigos son regalos. Claro, el compañero Pokémon ahora está trayendo más regalos. Sin embargo, si es que tienes la chance de poder girar Pokémon, aprovecha muy bien esos regalos. Envía todos los regalos que puedas porque ahí está la clave, gente. En enviar regalos para que tus amigos te los abran. ¿Qué formas tienes de poder aumentar la amistad con tus amigos? Antes de pasar ya a los tres últimos que es ahí el reventón. Antes de pasar a eso. Las formas de interactuar con tus amigos. Uno, la más básica, abrir regalos. Lo más fácil, abres el juego, giras porque paradas, te vas a tu lista de amigos, envías regalos, abres regalos. Y vas contando una interacción para poder subir amistad. Para nivel 1 necesitas una interacción. Para nivel 2 necesitas 7 interacciones. Para nivel 3 necesitas 30 días de interacciones. Y para nivel 4 necesitas 90 días de interacciones. 90 días que no tienen que ser seguidos. Son 90 interacciones, una interacción por día. Las formas de poder generar esa interacción va a ser. Uno, la más básica, como ya se las mencioné. Abriendo regalos, enviando regalos y que te los abran. No solo basta con enviarlos, pero tienen que abrir. La apertura del regalo es lo que cuenta. Segundo, PVP gente. Se pueden mandar de repente en un combate PVP. Se ponen equipos pollitos, yo que sé. Uno pone equipos pollitos, el otro gana. Y así se turnan un día sí y un día no. Y así cuenta la interacción del día. Otra cosa que pueden hacer, intercambios. Ahora mismo, hay aumento de la distancia de intercambios. Está en 40 kilómetros. Claro, si es que ven el video ya después. Pues seguramente ya no estará este bonus. Pero nos han dicho de que para ciertos eventos van a poner este bonus. Y esta es la segunda vez que tenemos este bonus en tan solo un mes. Un solo mes, gente. Así que es probable que lo pongan y lo repitan constantemente. Esperemos eso. Con interacciones de intercambios también. Cuenta para estos corazones con tus amigos. También cuenta los combates en incursiones. Si es que de repente tu amigo de Japón te envía una incursión de Yuxi. En la semana que viene Yuxi. Hacen incursión juntos, va a contar con interacción. Y van a seguir aumentando corazoncitos con sus compañeros. La otra forma de aumentar también es con combates en gimnasio. Si es que combaten, se ponen a tumbar un gimnasio juntos. Les va a contar con interacción. Entonces, ahí lo tienen gente. Cuenten sobre todo estas cantidades. Si es que ustedes entran al perfil de sus amigos. Van a ver qué tantos corazones van aumentando. Cuánto les falta para que vayan calculando. En base a las cantidades que les he dado. Y ahora sí, cuánta experiencia te da alcanzar el nivel 2 de amistad. La gran amistad con algún amigo. Pues te da 10.000 de experiencia. Volviendo al ejemplo, al inicio nomás. Agrega 100 amigos. Junta 100 amigos para llegar todos a la vez. Al nivel 2 de amistad. 10.000 por 100. Díganme cuánto es. Un millón de experiencia, gente. Un millón de experiencia. No les digo que se agreguen 100 y que los 100 habrán. Agreguen más. Agreguen más gente. Porque de ese grupo que van a agregar, no todos les van a abrir regalos diarios. No todos les van a enviar regalos diarios. No con todos van a interactuar. Pero, o sea, como les digo, agreguen más. El truco está en agregar más gente de lo que tú te has proyectado. Para que puedas llegar a estas cantidades. Ahí nomás imagínense. En 7 días ya están ganando al séptimo día 1 millón de experiencia. Si es que agregan a esos amigos. A esa cantidad de amigos y llegan a nivel 2 de amistad. Ahora, si ponen gozo, se duplica. 2 millones de experiencia en tan solo 7 días. Ahora, llegamos al nivel 3 de amistad. Pasado un mes. Pasamos 30 días de amistad. Y por alcanzar ese tercer nivel de amistad con tus amigos. Te dan 50 mil de experiencia por cada uno. Volviendo al ejemplo gente. 100 amigos con los que llegues a nivel 3 de amistad. Es 50 mil por 100. Es decir, 5 millones de experiencia. Así, en un chasquillo de dedos. Tendrías que por supuesto también, no solo llegar a eso. Sino también, coordinar con tus amigos para gastar el mínimo de huevo suerte. Habiendo de huevo suerte, de repente te podría alcanzar si es que coordinas bien. Yo nunca lo he logrado. Yo lo máximo que he logrado coordinar ha sido 30 amistades. Hace muchísimo. Hace muchísimo. Cuando recién salió esto de la amistad. Con estos bonus, pues, coordiné, me acuerdo, con 30 y tantos amigos para abrir en un community day. Al inicio de un community day. Y así fue. Y gané, uff. Barbaridad de experiencia la que gané. Gané cerca de 5 millones, 6 millones. Por ahí no me acuerdo cuánto fue. Entre amistades de nivel 3 y amistades de nivel 4. Pero, ya. Antes de pasar ya al último nivel de amistad. Repasando esto de aquí. Son 50 mil de experiencia. Imaginando de nuevo que son 100 amigos. Van a ser 5 millones de experiencia. Con huevito suerte. Van a ser 10 millones de experiencia, gente. 10 millones de experiencia. Que es la mitad de lo que se necesita para llegar a nivel 40. Para llegar a nivel 40 necesitas 20 millones de experiencia. Aquí nomás, agregando amigos. Sea el tiempo en el que lleguen. Son 10 millones de experiencia. Es la mitad, nomás, gente. Y no es lo más grande. No es el bono más grande. El bono más grande viene cuando llegan a amistad de nivel 4. Luego de 90 días de interacción. 90 días de amistad. ¿Cuánto de experiencia te da llegar con un amigo a amistad nivel 4? 100 mil de experiencia. Es un escándalo esa experiencia que estás ganando. Es la clave, gente. Es el método gratis. Aquí está todo, gente. Puedes hacer incursiones. Te va a costar un poquito de pases. Te va a costar los juegos de suerte. Puedes ganar experiencia de manera natural. Capturando Pokémon, girando, eclosionando. Todas esas cosas que les mencioné en el primer método. Ya les mencioné el primero y el segundo método. Pues aquí está la clave, gente. Agregar gente y llegar hasta mi nivel 4 de amistad. Con ese nivel 4 de amistad. Cada amistad que logren así. A este nivel 4. Que alcance el nivel 4. Te va a dar 100 mil de experiencia. Por supuesto, 100 mil de experiencia para ti. Y también 100 mil de experiencia para tu amigo. Entonces, es cuestión de coordinar con todos. Cuando lleguen a este nivel 4. 100 mil de experiencia. Poniendo el ejemplo, el primer ejemplo. Si tienen 100 amigos con los que alcanzan. 100 mil de experiencia. No sé, ya se descoordinaron por ahí. Pero a lo largo de una semana. Llegas con 100 personas al nivel 4 de amistad. Ya que cada una te da 100 mil de experiencia. Con esas 100. Se están dando 10 millones de experiencia. 10 millones de experiencia. Y si le pusiste huevo suerte. A todas. Al momento de que te sale la interacción. De que subes de nivel. Son 20 millones de experiencia, gente. Contando con las 10 millones anteriores. Ya son 30 millones de experiencia. Hace rato que pasaron el nivel 40. Se dan cuenta. Agreguen un montón de gente. Yo les sugiero de que se metan. Y agreguen unas 120 a 150 personas. Es al menos una recomendación que yo les doy. Si es que no tienen muchos amigos. Y si es que tienen, no sé, la lista. A 80 amigos. 50 amigos. 30 amigos. Busquen en las páginas que les estoy dando. En el comentario fijado. En la descripción. Para que agreguen gente. Hay un montón de códigos ahí. La mayoría, por ejemplo. Les estoy poniendo un link de Ninos Argentina. Hay un montón de gente de Argentina. Y de países latinoamericanos. Que han dejado su código ahí. Keybro también puso un tweet. Donde hay gente por montones. Poniendo su código. Dejando su código. Ahí tienen gente para agregar por montón. Van a llenar su lista. La clave está en, como les digo. Mandar regalos. Recibir regalos. Y los que reciben, abrirlos. Aprovechen este evento ahorita. Que aún no se acaba de. Que pueden aumentar la amistad. De dos en dos. Y eso es todo gente. No hay más secreto. La clave es la amistad. Quieren llegar a ese nivel 40. Si es que aún no son nivel 40. Agregan amigos. Quieren alcanzar muchísima más experiencia. Más allá del nivel 40. Llegar a nivel 50. Que por cierto. No hay como que gran recompensa. Más que el reconocimiento de repente. Llegar a nivel 50. No es la gran cosa. Yo tengo la experiencia ya. Para llegar hasta ahí. Y lo voy a hacer para documentar todo esto. Pero. O sea no es la gran cosa. Ya. Metas eso en la cabeza. Porque desde el nivel 40. Ya puedes. Chetar Pokémon a nivel 50. Bien. Entonces llegar a nivel 50. No es la gran cosa. Más que los sites que te dan por llegar. Que tampoco me parece que. Compensa. Todo el trabajo que se ha hecho para llegar a nivel 50. Pero al menos esa es mi postura. Y volviendo de nuevo. Porque a veces siempre me desvío un poquito. Pues. Ahí está la clave gente. La amistad. No se olviden. Agreguen amigos. Vayan a los links que les estoy dejando. Y. Todo regalo que reciben. Intenten abrirlo. Intenten hacer pvp con ellos. Conversen. Y sobre todo. Coordinen. Eso es todo para este video. No olviden dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Y ya nos vemos en un siguiente video gente. Chao. Y ya nos vemos en un siguiente video.